saludos mis amigos damas y caballeros vamos a hacer un diagnóstico a esta Jeep Liberty vino por una revisión mecánica y tenemos luces en el tablero entonces aquí está el amigo Gabriel ¿cómo está Gabriel? aquí reciendo capacitación aprendo un poquito el arte de los diagnósticos ¿correcto? así mismo es señores ¿qué tenemos aquí? ¿qué vamos a diagnosticar? vamos a diagnosticar luces de ABS encendidas en el tablero si se dan cuenta allí la luz del airbag es el famoso resorte reloj ya lo diagnosticamos la pieza que va en el volante la luz de motor ahorita al momento de encender él ya va a apagar y luz de neumáticos tiene dos sensores dañados eso no nos quita el sueño por decirlo así pero si vamos a ver luz de ABS y luz de carrito anticóleo no quiero ni siquiera encender el vehículo vamos a ver aquí el reporte del escáner y el reporte del escáner nos está mostrando lo siguiente ven aquí en ABS metiendo el código error C2200 que habla de módulo interno es decir problemas internos en la computadora del ABS y me da otro código que es el C2105 me dice sistema de ABS alimentación de voltaje circuito bajo pudiese ser pudiese ser que el código que está aquí abajo puede hacer que encienda el de arriba a veces pasa ok sin embargo entonces vamos a comenzar por hacer el diagnóstico del código 2105 porque realmente el código C2200 lo que nos manda hacer es cambiar el módulo de facto vamos a buscar la carta de diagnóstico en ALDATA vamos a ver con qué nos conseguimos este es el código de error estamos en ALDATA en línea este es el código error C2105 me habla de alimentación baja hacia las válvulas del ABS este diagrama básicamente el circuito que me manda a revisar en teoría vamos a revisar una alimentación positiva que viene de un fusible fusible j6 de 40 amperios y me manda a revisar dos masas algo debe estar dañado o la masa o el positivo o el módulo sin embargo es algo extraño porque que yo conozca el ABS lleva dos alimentaciones fuertes aquí debería llegar otro positivo pero bueno vamos a trabajar en base a ello a la carta de diagnóstico entonces la carta de diagnóstico básicamente lo que me está diciendo como primer paso que escanea el vehículo vamos a ver datos en vivo me dice que verifique estos datos la alimentación hacia las válvulas y la alimentación de poder en la unidad de frenos anti bloqueo es decir hay dos datos que me deben dar voltaje y deben estar cercanos a voltaje de batería por lo que yo puedo entender y no debe a diferencia de más de punto 8 volts es decir menos de un voltio de diferencia si está todo correcto me manda a reemplazar el módulo pero si no me manda el paso 2 vamos al escáner a ver esas dos datos de alimentación siguiendo compañeros entre en datos en vivo en el ABS veo que tenga alimentación de voltaje para el sistema tengo 12.10 voltios pero donde dice valve fit aparece 5.20 volts aparentemente según la carta del diagnóstico ambos voltajes deben ser iguales entonces hay una diferencia notable entre uno y otro vamos a tener que ir al paso 2 desconectar el módulo de ABS y hacer mediciones vean esto tengo buen voltaje 12.4 el ABS registra 12.2 vamos a desconectar este señor que está aquí vamos a desconectar y vamos a medir los voltajes de alimentación y vamos a medir la más las masas de carrocería ya se desconectó el módulo del ABS este es el módulo de ABS y eso blanco que ven allí es el conector estos dos pines de abajo gruesos voy a ver si lo puedo acercar esos dos pines gruesos para ese lado es las las masas tierras de chasis de carrocería y de este lado en estos dos pines gruesos en el pin número uno aquí es algo es una de las alimentaciones fuertes hacia el módulo a pesar que el diagrama no me está diciendo ahorita pero lleva otra alimentación en este pin es decir que en teoría yo tengo que ver aquí dos positivos fuertes y allá dos masas fuertes voy a colocar esta lámpara de alta intensidad que aproximadamente ese bombillo consume unos 5 amperios un bombillo de auto lo puse a positivo vamos a verificar las tierras entonces debería alumbrar me de manera fuerte voy con uno y voy con el otro ilumina con alta intensidad esto es parte de las pruebas ahora vamos a voltear vamos a colocar este terminal aquí en este caso en el negativo y si hay positivo se va a iluminar la lámpara voy con el pin número uno que es el que me dice el manual aquí me ilumina voy con el otro pin que en este caso sería el pin 25 si no me equivoco no me ilumina no hay nada señores vamos a poner el power prop que un proveedor digital a ver si llega algo todo el voltaje vamos a probar obviamente aquí debe llegar perfecto 12.6 pero en el otro pin no aparece nada vamos a investigar a ver si ese circuito positivo es el mismo para los dos pines o si hay dos circuitos distintos porque aunque la carta diagnóstico no me diga nada ahí tiene que haber una alimentación ahí tiene que haber dos alimentación tiene que haber una alimentación puede ser eso lo que me está afectando el módulo pudiese ser continuando según este diagrama de la carta diagnóstico tengo un solo positivo para revisar pero cuando algo no cuadra ustedes se va a la sección de diagramas buscas mejor aquí resumiendo acabo de verificar aquí que el type m tiene dos alimentaciones y es por separado dos fusibles jota 6 y jota 7 en teoría el fusible jota 7 es el que no está dando energía es decir en el pin 25 este debería haber alimentación la cual no hay nada más tengo un solo positivo en el pin número uno ok para que sepa entonces en el módulo de abs el pin 1 y pin 25 tiene que ser positivo de potencia y la tierra es pin 13 y pin 38 13 y 38 masa 1 y 25 positivo de poder entonces nada no sabía que eran dos fusiles distintos vamos a ver este fusible en jota 7 el fusible jota 7 que lo tenemos aquí este señor que está acá es este no sé si se llega a apreciar pero está volado vamos a hacer un acercamiento y vean que está volado el estaño ahí está volado ahí lo ven está abierto vamos a sacar este fusible vamos a sacarlo déjenme sacar la tapita y les muestro saqué la tapita ahí se ve aquí se llega a apreciar como está volado ahí se ve la separación que hay aquí adentro vamos a colocarle un fusible y vemos si ahora llega la alimentación ahora bien por qué se quemó no sabemos este vehículo estuvo en otro taller para otras reparaciones no sé si tocaron algo etcétera vamos a partir de colocarle un fusible nuevo vean lo importante que he estado resaltando en los últimos meses en comprar piezas al por mayor tenemos retráctil fusibles estos consumibles que nos hace ganar tiempo y vean fusibles tipo cartucho entonces nos hace ahorrar tiempo y el tiempo es dinero acuérdense de eso y recuerde que al comprar por mayor o como dicen en méxico por mayoreo se pueden ahorrar un poquito de dinero entonces nada vamos a agarrar un fusible de estos vamos a colocarlo vamos a ver si llega la alimentación y nada vamos a ver vamos a ver qué tal ¿les parece? aquí si se nota está completico entonces espero que no se me queme ahí lo puse de inmediato tengo que tener positivo entonces con la lámpara de alta intensidad esta que hice de manera casera ya el pin que no marcaba debería marcar enfoca pues disculpe allí ahí está ahora sí marca ahora sí ilumina y obviamente el de este lado iluminaba desde antes entonces podemos decir que son dos fusibles distintos son dos circuitos distintos ¿qué vamos a hacer? vamos a colocar grasa dieléctrica al conector vamos a presentarlo vamos a pasar el switch a ver si el código desaparece y la grasa dieléctrica obviamente la tenemos aquí creo estamos grabando otro video otro caso de de un vehículo recuerden grasa dieléctrica que nos evita ya que entre humedad agarre aire etc le colocamos grasa dieléctrica sin miedo y vamos a conectar el conector aquí ya le colocamos la grasa dieléctrica una buena untada como si fuese mantequilla o mantequilla de maní vamos a conectarlo que eso va acá de inmediato vamos al escáner ya conectado en su sitio el fusible instalado no se ha volado el fusible vamos a abrir el switch de inición es decir poner la llave en on vamos a meter el escáner quito el flash y vamos a ver si las luces apagan por el momento siguen encendidas las luces vamos a ver si es algo que hay que hacer un reset o si definitivamente aparte de alimentación esté afectado el módulo vámonos ahora vean vean la diferencia vieron que ahora si recibe alimentación la válvula recuerden que antes teníamos 5 volts entonces si falta una alimentación vámonos atrás y será borrar códigos a ver ok me está dando unos códigos porque descojetamos el módulo sigue activo los dos códigos principales vamos a ver si es algo que yo pueda borrar borrar códigos aún queda códigos compañeros lamentablemente me está dando este código C2200 módulo interno de ABS el otro código me lo borró sin embargo puedo prender el vehículo apagarlo prenderlo a ver si logro borrar ese código vamos a hacerlo bueno compañeros lamentablemente no pudimos resolver ahorita el tema del ABS este código desapareció el de abajo pero el de arriba quedó entonces va a haber que hacer la sustitución de ese módulo la parte electrónica no queda más nada compañeros se hizo lo que se pudo sin embargo yo les adelanto algo ese código error C2200 a veces suele desaparecer sin intervenir ese código C2200 en esta línea a veces prende las luces las apaga entonces le voy a decir al cliente que mientras tanto maneje así por lo menos un mes a ver si de repente el código desaparece ya que son malos cálculos hechos por la computadora y si no es así nada sustituirlo se programa y listo sin embargo voy a hacer un último intento de hacer una programación que se llama inicializar ABS a ver si logro revertir ese código ok si ese código si logro revertirlo se lo filmo si no queda hasta aquí el video bueno espero que les haya gustado el diagnóstico bueno nada para adelante bueno compañero el caso todavía no acaba iba a ser lo que le dije que se llama inicializar ABS pero me metí otra vez el código y pum me apareció de nuevo el código de baja alimentación activo ven voy a mirar el fusible que acabo de reemplazar y está volado este lo acabo de cambiar no sé si van a llegar a ver bien pero se volvió a volar no tomé la prevención de revisar a ver si tiene un corto directo pero aparentemente está en corto a tierra tengo esta lámpara de prueba puesta a positivo y todo lo que sea tierra me va a iluminar la lámpara ok todo lo que sea una tierra la va a iluminar entonces en este extremo del circuito aquí va hacia el módulo de ABS vean tengo tierra fija y obviamente que si lo pongo en la pinza negativa y toco el otro pin se va a iluminar ¿por qué? porque está llegando positivo esto es positivo que es para alimentar el fusible y alimentar el circuito como si lo pusiera aquí entonces tengo una falla activa tengo un corto activo ¿qué voy a hacer yo? vamos a desconectar el módulo de ABS voy a dejarlo aquí si yo desconecto el módulo de ABS y se va a la tierra resulta que el módulo está en corto ok vamos a hacer eso el vehículo está encendido no hay problema voy a tratar de llegarle aquí abajo y desconectar el módulo vamos a ver si lo puedo hacer en vivo denme un segundo ok ya levanté la patica y vamos a vamos a desconectarlo vamos a desconectarlo se fue el corto vean ahí lo muevo vean lo muevo aquí ok ahí se fue el corto porque ya saqué el conector es decir ya desconecté el módulo del ABS ahí está desconectado el módulo del ABS está en corto interno señores vamos a volver a conectar el módulo del ABS vamos a conectarlo vean y apenas lo presiono para que conecte ilumine la lámpara ¿vieron? está en corto señores está en corto el módulo del ABS voy a conectarlo de nuevo listo mis amigos nada entonces bueno vamos a matar dos pájaros un solo tiro vamos a matar el código 2200 al sustituir el módulo y se va a retirar el corto que tiene el vehículo entonces ahora ya sé por qué se quemó el fusible entonces bueno como complemento señores hay que verificar esto para no estar gastando fusibles entonces bueno un error de mi parte no pensé que tenía un corto activo realmente entonces nada señores no voy a seguir poniendo fusible tras fusible le dejamos este fusible que está reventado y ya de una vez vamos a ordenar el módulo del ABS sin embargo como estos vehículos comienzan a presentar problemas a veces en la unidad hidráulica con el pasar del tiempo no está descabellado que le diga al cliente que compre las dos cosas juntas que compre tanto la unidad hidráulica como la unidad electrónica entonces nada le participo al cliente y el caso quedaría hasta acá básicamente bueno ahora sí caso concluido diagnóstico completo todo